...opiniones de participaciones, es por eso que, pues bueno, siempre les mando el material, ¿no? Ahora les mandé también, aparte, un documento sobre la temática, para que estén en calidad de participar, principalmente, ¿por qué lo estamos haciendo? Bueno, primero, pues, los que ya saben, bueno, a todos ustedes, yo creo que les di clase, saben que califico con participaciones, lo saben bien. Pero ahorita, especialmente para los que van bajos en entrega de actividades, no puedo decir que van bajos en una calificación, claro que les va a afectar, ¿no? Pero sabemos bien que hay personas que no han podido todavía ponerse corriente por diferentes motivos. Yo no lo puedo saber porque, pues no, ni vivo en Costa Rica, ni tampoco pretendo investigarlos, ni juzgarlos. Cada quien, yo sé, estoy seguro que quien no ha podido, tiene sus motivos especiales, ¿no? Que tendrán que ver con la pandemia. Por eso es que en esta videoconferencia y en la que viene, este, pues, les recomiendo participar para aquellos que van, que consideren que van bajos de promedio. Creo, les comentaba a algunos compañeros de ustedes que ya, en esta semana, en mío los promedios de la unidad 2 y 3. Y para aquellos que consideren que van bajos en su entrega de actividades, en los videos, y, pues, vamos a tener oportunidad de esta sesión y la que viene de estar participando en cuanto al tema. Por eso se le envió un documento para que le dieran ahí y es con relación a la actividad que se va a hacer esta semana, ¿sí? Les comento que en la unidad 4 hay un producto integrador y también hay un producto integrador de semestre, ¿sí? Yo solamente le voy a pedir uno de los dos, claro, el semestral, ¿no? Para no cargarlo con dando trabajo y, pues, vamos a hacer una actividad esta semana y la que viene, creo que ya le voy a encargar el producto integrador del semestre. Y la otra semana, pues, no le voy a videoconferencia para agarrar yo esa semana para promediar todo. Si me alcanza el tiempo, que esa semana, o sea, de la que viene la otra, si me alcanza el tiempo ya promedio lo que es la cuarta unidad y sus trabajos semestrales, ¿sí? Es por eso que tenemos esta clase, la que viene, para estar participando y, además, para que sus trabajos sean todavía con la mejor calidad posible de lo que ya han entregado. ¿Para qué? Para que aquellos, pues, que les guste sacar 9 o 10, pues, aprovechen, aprovechen. Muchos van muy bien. Este, pues, se me quedan grabados aquí, ahorita, aquí estoy viendo a varias personas que, ya saben, que no me gusta mencionarlo para no, de este, que no se me pase nadie. Pero sí, tengo muy ubicados aquí las personas que entregan los trabajos a tiempo y bien hechos, sus videos y todo. Aquí hay varios ahorita en la videoconferencia. Y, bueno, para reforzar su calificación de excelencia, pues, estoy seguro que lo van a hacer igual, de igual manera, en estas últimas evidencias y en el producto del semestre. Pero, más que nada, más que nada, a los muchachos que han tenido problemas en enviar trabajos, los que no se puedan conectar, que le hacen falta evidencias, bueno, todavía tenemos la oportunidad de estar participando en esta clase, en la que viene, y hacer un producto integrador semestral de excelencia. Para que, bueno, los que consideren que van a, no van a pasar el curso, pues, a lo mejor ahí con eso alcanzan a librarla y se quedan, mejor dicho, o tienen una calificación favorable, ¿no? Sí, porque no quisiéramos, bueno, en mi caso, yo como profesor, no quisiera que, además de los problemas que pudiera estar viviendo, crisis de salud, de económica, falta de recursos, y, además, con dos, tres materias reprobadas, no se me haría bien, ¿no? Más problemas de ansiedad para todos. Por ejemplo, no sé si han dado cuenta, bueno, me tocó ver una publicación hace poco, ¿no? Ansiedad, la palabra más buscada en el Google en esta época. Significa que, pues, algo nos está afectando por ahí, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo de la clase. Y, bueno, yo espero que la mayoría haya visto el PowerPoint y el documento de Word que les mandé. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues, parece que hay errores, ¿no? En la materia de inglés tengo la semana 13, aquí tengo la semana 14, pero, bueno, eso es lo de menos. Creo que, teniendo en claro la actividad en plataforma, que les digo, a veces la plataforma también, le comentaba yo a una compañera de ustedes, ¿no? La encargada de la materia, de esta materia, está enferma, está incapacitada. Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde están todos los encargados de las materias que les impartimos. Y esta maestra está incapacitada y considero que, pues, a lo mejor no se ha metido a hacer arreglos aquí a la plataforma. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Hay fechas que no coinciden. Hay trabajo que, en esta unidad, dice ahí, fecha de entrega agosto del año pasado. Entonces, no coinciden, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, hay actividades, al menos en mi plataforma de profesor, no me abren los cuestionarios. No sé a ustedes, espero que sí. Este, ya me consiguieron un acceso de un alumno y voy a entrar a revisar para ver si la plataforma de alumnos sí abre. Pero en mi plataforma de profesor, algunas actividades no me las abre. Profe. Dígame. Ah, yo quería hacer el examen que teníamos que hacer, pero no, dice que no tiene preguntas. Y igual a otras amigas no pueden. Yo creo que estamos en el que se cierre el 10 de febrero. Sí, sí, sí. Quiere decir que estamos en la misma situación. Yo por eso le digo, ya me consiguieron un número de acceso de alumno para poder entrar y revisar si la de profesor y la de alumno está igual. Porque sí, es lo que dicen ustedes y yo también ya revisé eso y el cuestionario no abre o está cerrado o se cerró en agosto. Y así hay varias actividades. Por eso les comentaba yo a los compañeros de ustedes que, bueno, si el cuestionario no se puede llegar a hacer, pues vamos a trabajar con las actividades que estamos haciendo y subiendo a Drive. ¿No? Entonces, en ese sentido, si mañana o pasado ya se abre, pues hay que hacer el cuestionario. Bueno. Profe. Dígame. De hecho, bueno, a mí nada más me ha pasado en su materia que es, por ejemplo, quiero subir un trabajo y ya me aparece que está subido, pero de otro alumno. Ah, caray. O sea, que doy cuenta que quiero meterme a subirlo, pero me parece que está subido con otro nombre de otro alumno y con su trabajo del mismo grupo. Sí, profe, a todo el equipo nos pasó eso y los trabajos estaban ya pues subidos, ya estaban. Y también otro amigo me dijo que él también había aparecido el trabajo de nuestro equipo y se nos hizo súper raro. Sí, profe, y de hecho no nomás ha pasado una vez, a mí me ha pasado en varios trabajos. ¿Nomás conmigo? Sí, a mí nada más me pasa. Y los trabajos como que se mezclan y a los que no entregan les aparecen los que ya se enviaron. Ya no da la oportunidad de que tú subas el tuyo, pues se te marca otra persona que no eres tú. Sí, uno ya no lo puede quitar el que ya envió. Lo bueno que el trabajo pues somos el equipo pues y sí se envió el de nosotros, pero para los que no son de nuestro equipo pues se les queda ese trabajo que no es de ellos. Ok, pero por ejemplo me están hablando de plataforma o de drive. No, de plataforma. De plataforma, sí, sí. Bueno, yo pienso que es por la misma situación, creo yo, porque en inglés no me pasa eso ni la otra materia que estoy impartiendo. En ningún lado de inglés ni la de historia, no sé. Yo pienso que porque será la misma situación de que la maestra no ha entrado a revisar. Pues no, es que está incapacitada, pues no ha revisado su plataforma. Pero también se me ha raro que tenemos un grupo de profesores que damos esta materia y no han comentado nada. De hecho, ayer dijeron ocupamos los materiales para esta unidad y no han comentado que el cuestionario no está abierto y yo, pues, como yo trabajo más con drive y de este, pues, mientras ustedes me siguen subiendo la actividad ahí, pues yo me doy cuenta que están trabajando. Por eso no hay igual, ¿no? Les comento también a ustedes lo mismo. Si están subiendo sus trabajos a drive, los mismos que deben de ser la plataforma, pues yo los reviso acá. Por eso siempre les he dicho, pues, plataforma, desde el principio no ha funcionado bien. Este, les da mantenimiento, no sé por dónde este, pues, se cambian las fechas. Como les digo, en inglés, en inglés 3, de segundo año estoy en la semana 13 y con ustedes estoy en la semana 14. ¿Algún movimiento hay? Pero bueno, mientras me suban los trabajos a drive y lo que puedan contestar en plataforma, pues, está bien, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Como les comentaron ustedes, el cuestionario parece que no está abierto. Conflictos sociales y sus causas. Para eso yo les mandé dos documentos que están aquí. Están aquí en el PowerPoint, pero también se los mandé cada uno de ellos, uno por separado. Para contestar este cuestionario en la actividad 22, es necesario hacer estas dos lecturas. Y bueno, si los llega a abrir el cuestionario, ojalá y se pueda, porque la maestra, les digo, está enferma. Este, pues, el requisito es, o la indicación, que antes de cerrar el cuestionario, le tomen la captura al mismo y lo editen, ¿no? Y le pongan su apellido, nombre y grupo, ¿no? Y, pues, ese cuestionario se contesta en plataforma y se cierra. Pero acá ocupo también la evidencia yo acá en drive. Hay que hacer esas dos lecturas, que también ya se las envié. Y, bueno, aquí hay un documento que se llama Orígenes y Raíces del Conflicto, donde también viene, el que ya lo leyó, algunas maneras de abordar los conflictos y darle una solución. Entonces, la actividad del día de hoy aquí, dice aquí, se lleva a cabo una ronda de opiniones en la videoconferencia por parte de los alumnos, terminando con una conclusión grupal. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Además de poner en práctica las habilidades de análisis, que ya debieron haber analizado la lectura, comunicación al momento de que estén ustedes participando, trabajo colaborativo, porque esperemos respetar el uso de la voz y no estarnos arrebatando la palabra, y es conocer de manera de abordar y resolver posibles conflictos que nos presenten en nuestra vida cotidiana. Ese es el propósito de esta actividad. Si alguien leyó el documento, se encontró con este dibujo que está ahí y dice ahí que son unos estilos o formas de abordar los conflictos. Si alguien acaba de entrar y no se ha notado en el chat, por favor, anótese apellidos, nombre y grupo. Y bueno, aquí lo que les comentaba hace un momento, al inicio, sé que se va a estar tomando en cuenta su participación para aquellos estudiantes que consideren que van bajos en promedio. Cada quien sabe qué tantos trabajos ha podido enviar, a qué tantas videoconferencias ha podido entrar, y más que nada los productos integrados, los videos, ha podido mandar o participar. Y también para aquellos que, pues, quieren, como siempre, hay alumnos que les gusta tener calificaciones de excelencia, es válido también. Si lo consideran, pues, es el momento para estar en calidad de participar. Y aquí están las competencias. Ahorita, pues, al momento de participar, su pensamiento crítico, la manera de participar, y lo que hayan leído ustedes aparte de ese documento. También les mandé los enlaces para las carpetas de Drive. Y, aparte de mandárselo aquí en el PowerPoint, también se los mandé aparte, ¿no? Porque parece que algunos batallaron para sacarlo de aquí del PowerPoint. No sé por qué motivo. Ya lo había mandado y no había tenido problemas, pero ahí está, pues, ya el... Les mando también aparte el enlace para que no andemos batallando. Y, bueno, pues, ahora yo lo que quiero es que... Escuchar sus opiniones a ustedes en cuanto... El documento que les mandé, que se llama Orígenes y Raíces del Conflicto. ¿Qué entendimos de él? Pero me interesa mucho, me interesa mucho. Por ahí parece que hay un subtema que se llamaba Instrumento para Resolver Conflictos, Maneras de Abordar un Conflicto para Darle Solución. Yo quisiera escuchar a ustedes sus opiniones. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que entendían en el documento? Pero más que nada me interesa porque es un tema que ustedes lo pueden aplicar en la vida cotidiana. ¿Cómo no meternos en problemas? Y si ya estamos en ellos, ¿cómo resolverlos? ¿Cómo darle solución? ¿Cómo abordarlos? ¿Verdad? Y sin necesidad de caer en... Sin necesidad de agrandar ese problema o salir mal con alguna persona, ¿sí? O hacerlo más grave. Los escucho. Aquí voy a estar anotándolas también para que me digan sus nombres y apellidos y grupo. Voy a estar anotando sus participaciones. A ver, ¿qué tenemos en la lectura? ¿Lo nombro yo? A ver, muchachos. ¿Quiere decir que aparte de no participar significa que todos tienen 10 de promedio? Yo quiero, profe. Yo entendí que el conflicto es algo natural que siempre está y siempre pasa. Es una situación que es cuando dos o más personas no concuerdan o no llegan a un acuerdo. Pero no siempre es malo. También muchas veces es bueno porque ayuda a sacar temas que quedaron en el pasado y que ya no se retomaron. Y también habla de algunas maneras de resolver los conflictos, que es la imagen que está ahí en el PowerPoint. que es la negociación, que es cuando tú le dices tú vas a obtener esto, yo esto y ya todos contentos. El otro es hablar directamente y pues ver quién tiene la razón. Y el otro es evitarlo, no meterte en el problema o saber cómo reaccionar porque muchas veces reaccionamos de una manera que no debemos hacerlo y hacemos el conflicto, convertirlo en un problema porque el conflicto no causa daños, pero ya cuando lo conviertes en algo más grande ya puede causar daños o cuando involucras la violencia. ¿Algo más? Deme su apellido, por favor. De la OFA, Bela. Sería todo, profe. Gracias, muchas gracias. A ver muchachos, ¿alguien más? Ahí Casandra en su imagen está muy sonriente, ¿para qué quiere participar? Romario, ¿participación? ¿Significa que todos vamos bien entonces? Tenemos promedio de 10. Profesor. ¿Por qué es una calificación? Dígame, Alejandro. Pues yo entendí que los conflictos son situaciones que se dan por ciertas características de un contexto ya sea social o natural y que estos no, como dijo la compañera, no son necesariamente malos, ya que de estos podemos adquirir ciertos beneficios o aprendizajes sin importar la edad. Y también hay distintos tipos de conflictos, ya sea por los intereses, valores o derechos, los cuales pueda o no se desacuerden eso o no. Y pues como dijo la compañera sobre cómo solucionarlos, pues nos refiere más a que en ambas partes exista una clase de armonía, que no, que ninguno sea de que yo gano, tú pierdes, que sea como nivelado para encontrarle una solución y que ambas partes se beneficien y no tengan más problemas de allá. Y pues no necesariamente la palabra conflicto tiene que relacionarse con la violencia, ya que en esta no es un acto de violencia con la cual se relaciona mucho. Es cierto, tiene mucha razón. ¿Dónde, profe? A ver, Cassandra, ¿quiere opinar algo? De lo de conflictos. ¿Sí? Pues, pues casi igual lo que dice, no sé quién es el que acaba de hablar. Alejandro. Ajá, pues, de que pues ahí, pues son beneficios buenos y pues, pues también malos, pero pues, pues es prácticamente lo que dijo él. Profe, yo voy a participar. Ah, bueno, está bien, gracias, Cassandra. A ver, Heidi. De este, pues yo entiendo que el conflicto no es bueno ni malo, pero pues son distintos tipos de opinión y diferentes intereses y pues es bueno porque hay confrontación y eso nos ayuda también a saber distintos pensamientos y así abrirnos más y así abrirnos más la mente para agarrar, no solamente estar con el de nosotros, pues sino ya saber más y ampliarnos más sobre el tema. Así es. Sí, o sea, en los conflictos, como decía, por ejemplo, Alejandro, no es simplemente estar en un pleito, o sea, o como dijo él que, pues sí, tiene mucha razón, dice, conflicto, no debemos tomarlo como en un sentido negativo y parece que así, que así lo tenemos, ¿no? Hay un término en pedagogía, en el ambiente de los profesores que se llama conflicto cognitivo, ¿qué es un conflicto cognitivo? Es cuando a nosotros ponemos, por ejemplo, a ustedes, que ahorita yo les dijera, bueno, ¿y cómo resolverían tal problema con tal problema? Y si su familia esto, ahí los ponemos a ustedes en un conflicto cognitivo, es decir, ponernos a pensar para que den una opinión, ¿sí? Y estén en calidad, como ahorita lo acaban de mencionar, las tres, cuatro participaciones de que podamos abordar, dar nuestro punto de vista, pero ¿de qué se trata esta temática, muchachos? De que nosotros podamos abordar y resolver un conflicto de la mejor manera, con argumentos, argumentos, y por ahí dijo Casandra la palabra positivos, ¿sí? Argumentos que nos ayuden a que este problema no se haga más grave o más negativo. Es lo que trata principalmente esta lectura y como ahorita mencionaba también la compañera Karemi, hay diferentes maneras de abordarlo, pero si se dan cuenta es una temática que si la analizamos bien la podemos poner en práctica nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tenemos algún conflicto en la casa, con la mamá, con el papá, con el hermano, aquí hay maneras de abordarlo y no estar, por ejemplo, viviendo en una situación problemática. ¿Alguien más que le guste participar? Lo estoy anotando todo, ya nos anoté a los que han participado. Yo también quiero participar. A ver, ¿me escuchamos? Un conflicto también debe ser bueno o malo, pero muchas veces es un choque de intereses entre las personas. Tienen un distinto punto entre ellas y por eso se crea ese problema. Pero también es necesario diferenciar de que un conflicto y un problema no es igual. Ajá. Y muchas veces una persona trata de resolver un conflicto con un estilo que se marca aquí que es armonizador, de que se gane por las dos partes. Pero muchas veces esto no es posible ya que si se debate sobre un tema muchas veces una persona como que tiene la razón y no la acepta entonces como que hay un desbalance pero siempre se trata de que el conflicto se resuelva de que las dos partes estén de manera pareja. Así es. Es que no siempre vamos a ni nosotros mismos no siempre vamos a tener razón yo creo que eso ya lo saben ustedes. Me imagino que han de haber tenido una serie de ya de de confrontaciones con ciertas personas y no siempre tenemos la razón. Siempre debemos de tener la compostura y tener la cordura de escuchar la otra parte completamente en su historia porque muchas veces a veces hasta también reaccionamos hasta de manera violenta cuando nos hacen algún comentario sin haber corroborado si es verdad o no. Tenemos que reconocer. Así es. Heidi, ¿Quieres comentar algo? Ah, pues quería comentar que cuando suponiendo otra persona no está en el en el mismo posición que yo hasta me molesto porque y la trato de convencer pero pues sí es cierto es está bien es normal que cada persona tenga diferentes pensamientos y aparte yo leí en el documento que el conflicto no es positivo ni negativo o sea todos tienen diferentes diferentes pensamientos así es profe también se hace se hacen los conflictos o sea al menos yo así lo hago con con mi familia o con mis amigos por siempre llevarles la contra o sea nunca darles la razón darles la contra siempre 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 lo que dicen ¿y por qué Casandra? no sé siempre no sé como que me gusta tener rosa no sé pero siempre le estoy dando la contra pero no no creo que sea para en como le diré para formar un problema grave no me imagino que es algo nomás para no sé para romper el hielo o qué o o si se no 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 se hace tan grave pues pero solo como que o sea si tienen la razón lo que me están diciendo o sea bueno o malo pero pues siempre tengo como que algo que decirles después para que me vuelvan a decir otra cosa ya la entendí ya la entendí es algo creo yo que es algo muy común en los adolescentes eso esa situación es muy común y y hay hay personas este que yo me cuento entre ellas que me gusta también que me aclaren todo y algo muy parecido ¿no? y a veces no me convence la explicación y vuelve a decir y explícame no te entiendo y a veces la entiendo pero quiero que me lo diga más claro sí pero eso ya ya como que es una situación ya ya personal de uno a ver a mí me gustaría escuchar a María Teresa Beltrán compañera a ver quiero su opinión pues no la quería mencionar porque hace un momento le dije hay alumnos que son de los primeros que entregan sus evidencias y usted es una de ellas entonces dije es una muchacha que se aplica mucho y quiero a ver qué opinión nos da en este tema que estamos analizando pues pues opino que bueno hay personas diferentes que opinan que los conflictos son negativos pero opino lo mismo que mis compañeros son tanto negativos como positivos porque en un conflicto pues se puede la persona poner de acuerdo para que así exista como la armonía y pues pueden arreglar como dijo ahorita una compañera los problemas del pasado y pues ya quedar como bueno en mi caso cuando yo he tenido problemas cuando los platico de una forma de una forma así como de paz de no no generar problemas como físicos pues me quedo como tranquila conmigo misma porque digo ah ya no tengo problemas y pues eso pienso pues en en mi en lo que yo pienso opino que son más positivos que negativos porque se arregla un problema muy bien gracias fíjense bien la compañera este tocó un tema muy importante no ya si nos vamos a al aspecto de la salud muchachos o al aspecto psicológico el el no resolver un problema ya sea con un amigo amiga o con un familiar este genera pues ese ese rencor a veces en nosotros y vemos a la persona y y nos da nos agarra un poco de coraje muchachos y eso genera problemas también psicológicos pero muchachos también problemas de salud hay personas que se llegan a enfermar del estómago cuando guardan un rencor o un coraje si o sea reaccionan van reaccionando van acumulando ese tipo de de sentimientos si ya sea en su mente o en su corazón o en los órganos de su cuerpo que si ustedes lo analizan a veces se ven afectados por ese tipo de cosas que vamos guardando es por eso que a mí me interesó este tema resolución de conflictos porque sería bueno que si ustedes tienen algún problemita con un amigo una amiga un compañero pero más que nada en la familia con su papá con su mamá alguna tía la abuela pues hay que tratar de resolverlos y no vivir en esta en esa situación constante hay muchas rompimientos de familias y más en la actualidad quién sabe qué estará pasando no me refiero precisamente a la época de la pandemia pero ya son muy diferentes en la actualidad y más que nada pues yo considero siempre he llegado a la conclusión de que tiene mucho que ver la cuestión de la tecnología pues ya los muchachos y también los adultos nos la pasamos mucho tiempo en el teléfono aislados a veces pues he escuchado yo he escuchado aquí a familiares que los hijos están encerrados en el cuarto todo el día fíjense antes yo creo muchachos 10 años 15 años atrás pues los muchachos solamente querían estar afuera salir a jugar salir a platicar con los amigos salir a las fiestas y ahora muchos muchachos se conforman pues con tener saldo en el teléfono y estar encerrados todo el día ya sea platicando mensajeando o viendo series etcétera si entonces eso también abona a lo que es un poco a la desintegración familiar si entonces aparte de eso pues los los problemas que puede haber en familia pues abona a que esto vaya generándose una descomposición en la familia y en la sociedad este alguna otra participación muchachos alguien más recuerden que estamos ya en la penúltima yo profe a ver la escucho Rivera Gómez pues que como seres sociales que somos todos pues estamos continuamente relacionándonos con otras personas y pues a partir de eso pues aparecen frecuentemente los conflictos y generalmente pues no suelen implicar violencia o agresividad y aunque si provocan muchas veces algún malestar o te provocan nervios pero también los conflictos pues te sirven como experiencia que pues si ya si se implica la violencia o la agresividad pues muchas veces dices tú no pues me va a servir como experiencia porque pues antes de pensar antes de decir las cosas pues las debo de pensar para que no cause algún problema y parece que a veces nos comportamos de manera contraria verdad primero reaccionamos y después investigamos si a ver Omayra de que grupo de usted del 3-7 pero fue yo a ver dígame la escucho al igual siempre yo con mis amigas desde que siempre o sea nunca tenemos como los mismos pensamientos por ejemplo cuando vamos a comer o si ellas quieren comer otra cosa yo quiero otra cosa o así pero siempre llegamos como a un acuerdo para no discutir eso es muy bueno y bueno es que como dice aquí uno de los dibujitos que están aquí en el powerpoint ahí está si se dan cuenta dice el negociador yo gano algo tú ganas algo si nos ponemos de acuerdo como dice usted bueno pues un día comemos una cosa otro día comemos otra cosa y así usted en qué grupo está 3-4 el 3-4 el tranista raga mareo abluper si alguien más muchachos ya casi estamos por cerrar no pues creo que yo 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 como usted guste estamos en igualdad ya ya le iba a decir la palabra no estoy apurado a ver entonces tú o yo empieza tú a ver Carla bueno como como que también también te puede traer problemas psicológicos también mire que también problemas económicos que puedas tener algún problema en tu trabajo algún conflicto y que no lo puedas solucionar con la persona te pueden hasta correr y es donde empiezas con tus problemas económicos pero también depende de las personas pues que no puedes solucionar el problema y pues eso pienso yo que también el no saber hablar bien y y entender también el pensamiento de las personas te puede ocasionar problemas hasta económicos así es fíjense bien muchas gracias usted está en el 3-7 ¿verdad Carla? sí en el 3-7 profe sí fíjense bien por por dejar mis clases hasta el final así de manera que esté participando de todo esto nos hemos perdido pero bueno las situaciones estaban así a ver Gibran que nos iba a comentar retomando el argumento de mi compañera Nadia donde argumentaba que un conflicto tenía algún interés pues no necesariamente tiene que haber uno porque en una parte del documento que nos mandó vienen los tipos de conflicto que vienen los de interés que es lo que se quiere hay otro que vendría siendo de valores que es lo que creemos y de derechos que es lo que nos corresponde y me gustaría o sea ella se enfocó en el conflicto pero solo se podría decir que en el de interés y también quería decir más en opinión personal que no necesariamente tiene que haber dos personas involucradas porque puede haber un conflicto personal o sea con nosotros mismos sin involucrar además personas yo ahorita estoy teniendo un conflicto se podría decir personal con qué carrera voy a estudiar aún no me decido y tengo un conflicto con mí mismo porque aún no me decido y pues creo que sería todo a ver y hablando de eso gracias gracias Kibran ustedes tienen información si va a ser en febrero las prescripciones o no o se movieron las fechas no no nos han dado ninguna información negativo profe nada profe no hemos estudiado profe no más Casandra no pero usted es jugulista profesional ya no ocupa los únicos que nos han dicho este pero muchachos este si es parte de la escuela de este que les den la información pero también ustedes ya pueden ir investigando si va a haber prescripción o no bueno ahorita terminando yo la clase voy a ver si investigo es que yo había escuchado no estoy seguro porque fue un comentario nada más y no fue algo formal que también las fechas habían movido las prescripciones siempre son en febrero pero por ejemplo recuerden que por ejemplo este semestre este semestre que empezó el año pasado comúnmente muchachos terminaba en diciembre y vean cuándo vamos a terminar vamos a terminar hasta el 12 de febrero por allá contando los ordinarios si las clases terminan en el veintitantos de este de enero pero el semestre termina como el 12 me parece contando las dos hermanas de ordinarios me parece que así está chequen su calendario porque el siguiente semestre me parece que inicia el 17 de febrero entonces vean todo lo que se movió se movió casi mes y medio en cuanto a los semestres más no sé no estoy seguro si las fechas de prescripciones se habrán movido eso es lo que tenemos que investigar para que también no nos agarren no agarren en curva pues voy a tratar los que lo que les comenté la vez pasada de este el profesor Daniel de orientación quedó de pues de de dar su tan precisamente ¿no? su orientación sobre las carreras pues voy a ver si lo si lo puedo convencer para que esté la siguiente sesión con nosotros aparte de la clase que vamos a dar que entre y pues les dé una orientada sobre las carreras voy a hablar con él sobre eso ¿alguna otra participación? Cerramos 12.40 A ver Guillermo Pues referente a lo que estaba diciendo mi compañero lo último que dijo que existían tipos de conflictos pues si nos habla también de que conflicto podría ser de interés para resolver o cubrir ya sea una necesidad o satisfacer lo que deseábamos igual también podría ser que era lo que nosotros creíamos y que tomamos ciertas actitudes conductas o acciones ya sea la cultura lo moral la religión y por lo de derechos que era lo que nos correspondía y que era nosotros mediante la ley o un acuerdo legal por medio de las normas reglas o acuerdos Muy bien tipos de conflictos muy bien ahí se denota cuando pegamos la leida en la lectura ¿no? Muchas gracias ¿Usted es el jefe del Grupo El 3-7? Sí Aquí me aparece como Guillermo y yo lo tengo ubicado como Alejandro Muchas gracias ¿Alguien más muchachos? Para cerrar la sesión y para ponerme a localizar al maestro Dígame Pues otra cosa que quisiera decir es de que en los conflictos cuando digamos hay una discusión o se está viendo algo o pasa una situación es importante las emociones que se están dando dentro del conflicto y una parte que yo siento que es muy importante es la parte de la empatía los zapatos de los otros porque no sabemos por qué exactamente tal vez el conflicto de la otra persona o el que estamos compartiendo se está dando y no podemos saber y tenemos que también tener un poco de empatía con lo que está pasando y intentar entender los puntos de vista para llegar a una solución y para que se arregle todo y de preferencia equitativamente Muy bien les tocó a usted un tema muy muy importante demasiado ¿por qué? porque muchas veces muchachos este tenemos alguna confrontación o algún problema con una persona les voy a decir ¿no? y hasta puedo decirle que por experiencia propia y esta persona puede tener una reacción muchachos demasiado exagerada a lo que pudiera ser algo normal alguna broma o alguna mala broma que le hagamos y esta persona puede enojarse o hasta llegar a los golpes o gritar pero no sabemos como lo dice Alejandro no sabemos qué es lo que viene cargando esta persona para que pueda llegar a reaccionar de esa forma es muy muy importante lo que acaba de comentar el compañero y más en una época donde muchísimas personas cargan con problemas emocionales muchas pero le voy a decir que es peor todavía que eso que es peor a tener problemas emocionales lo peor es uno el enfermo que no está enterado de que tiene sus problemas emocionales esa es una y no sabe por qué reacciona de esa manera a los conflictos por qué tiene reacciones tan exageradas ese es un gran problema la persona debe si se puede porque a veces no pueden no saben autoanalizarse y pensar por qué reacciono de esa manera o sea por qué voy manejando y me la paso tocando el cláxon a todos y los demás conductores no lo hacen y yo sí algo traigo una desesperación una ansiedad que me hace comportarme de esa manera y está y está el otro punto de vista es el que siempre se me ha hecho muy injusto muy injusto que por ejemplo esa persona que la criticamos porque reaccionó de esa manera porque le llega gritando a un mesero que no lo atendió bien que posiblemente el mesero no hizo su trabajo bien pero no es para que lo maltraten o lo regañen si a veces juzgamos a la persona en su reacción mira esa mujer está loca ese hombre está loco ustedes han visto creo no sé si lo han visto ¿no? de este Lady Pizza Lord Pizza ¿han visto esos videos? esa persona que llegó a la pizzería y me vas a dar mi pizza porque me la vas a dar y vas a ver y vas a ver y empieza a destrozar todo muchachos yo quisiera cuando les toque ver algo así ya sea un video o en vivo o en persona que no juzguemos a la persona ella está loca esa mujer ¿cómo se pone a hacer eso? es como dijo Alejandro ser empáticos y preguntarnos ¿qué tendrá esa persona como para que llegue a reaccionar de esa forma? yo le voy a decir una cosa en mi caso personal yo ya tengo poquitos años que en lugar de juzgar siempre me hago esa pregunta ¿qué vendrá cargando? ¿qué tanto vendrá cargando esa persona para reaccionar así? dígame Heidi pero tampoco no es para que traten mal a otras personas porque ellos se sientan mal bueno yo no estoy de acuerdo con usted está bien está bien de eso se trata esta clase de eso se trata no puede estar de acuerdo conmigo porque o sea suponiendo si estuvo mal así que hiciera todo eso pero a la persona que la trató así ella no le hizo nada pues él solo suponiendo fue en un trabajo él solo está haciendo su trabajo no es para que lo esté regañando tratando así insultarlo y no me da tristeza sino que me da coraje que trate así pero usted nunca se hizo la pregunta volver que exagerar la señora porque reaccionó tan exageradamente nunca se ha dicho esa pregunta es que nomás vemos la imagen nomás vemos la imagen nomás vemos por encima pero pero no justifica que trate mal a las otras personas porque yo también me he sentido mal y no por eso ando gritando tratando mal a otras personas ah bueno yo le puedo prefiero no salir de mi casa y estar aquí así hasta que se me pase pues y ya tratarme de controlar muy bien usted lo hace muy bien pero le voy a decir una cosa hay personas que si usted por ejemplo tuviera ese problema hay personas que lo tienen más grave que el de usted o sea más avanzado y es por eso que no sé usted que bueno usted dice yo prefiero no salir me tranquilizo hago ejercicio de respiración este me pongo a escuchar música que me relaje o veo algún programa o lo que sea pero hay personas que tienen tan agravado su problema que no ni siquiera como le dije hace un momento ni siquiera saben que tienen un problema ni siquiera saben que tienen que respirar para que se les pase la aceleración que traen ni siquiera saben que ocupan terapia psicológica y terapia psiquiátrica y medicamento psiquiátrico no saben nada nada de eso saben pero las personas que estamos a su alrededor la familia somos los que tenemos que ayudar a esas personas para que para que no ande reaccionando precisamente y pues llenándose de conflictos por todos lados porque así es y a esa persona que problemática es si usted tiene razón la persona ofendida no tiene ni por qué aguantar ni por qué haber de este soportado todo lo que le hicieron o todo lo que le hacen pero yo le puedo asegurar una cosa la persona que ofende está sufriendo mucho más todavía ¿por qué? porque yo le aseguro que llegó a su casa y diciéndose ¿qué me pasó? ¿por qué hice todo ese relajo? y es un conflicto como ahorita lo mencionó Gibran es un conflicto interno de preguntarse uno ¿pero por qué? ¿por qué? si mi vecino también el otro vecino enfrente le deja toda la basura y nunca le ha dicho nada nunca le ha dicho nada y a mí me llega a tirar un papelito y ahí voy a reclamar a la vecina ¿sí? o sea los problemas emocionales este en la actualidad están en boga el gran problema es que mucha gente no sabe que los tiene y siempre decimos mira nomás este loco mira vete que ha acelerado mira este como le habla a su mamá pero no sabemos lo que traemos por dentro simple y sencillamente o sea ahora y sucede también otra cosa ¿no? hablando del mismo tema que estamos analizando la resolución de conflictos cuando tenemos un conflicto con una persona y esta nos hace y nos hace y no reaccionamos de manera adecuada sino que dejamos que nos hagan y nos hagan va a llegar el momento va a llegar el momento que vamos a explotar y vamos a tener reacciones como esas que estamos mirando a veces en los videos ¿sí? yo le puedo poner un ejemplo conmigo mismo yo tengo unos vecinos que de plano no lo aguanto y mi vecino enfrente yo me llevo muy bien con él y le voy a decir una cosa cada que llegan en su carro pasan por mi banqueta se suben a mi banqueta y se estacionan en la banqueta del vecino cosa que yo jamás he hecho con ellos ellos tienen desde que yo eché mi banqueta ellos lo han hecho todos los días y les voy a decir aún más como me he exagerado el día que yo eché mi banqueta que me echaron los albañiles puse una varilla encajé una varilla para que dije yo no creo que sean tan exagerados estos vecinos que pasen su carro recién echado el colado en la mañana que me levanté muchachos no estaba la varilla que puse y había pasado el carro por encima del colado aún así nunca les dije nada no les he dicho nada y la semana pasada patequé con mi vecino enfrente y le dije ¿sabe qué voy a hacer? ahora yo voy a pasar con mi carro al revés me voy a subir por la banqueta de ellos y voy a dejar mi carro a la mitad de la banqueta de ellos esperando que me digan algo para yo descargarme todo lo que le tengo que decir hay necesidad de eso o sea pero ¿cómo entienden? no nos hago entender ¿saben qué me dijo mi vecino? mira pon ahí una canasta de esas que te la ponga el herrero y ya nunca se van a subir no es que ellos no tienen por qué hacer lo que hacen no tienen por qué comportarse de esa manera pero igual yo o sea estoy acumulando acumulando ese coraje que les tengo y les tengo y que les tengo hasta que llegue el día que les voy a poner mi carro ahí en la pura puerta de ellos y voy a esperar que me reclamen para yo descargar esos 10 años que tengo con ganas de decirle algo ¿sí? y ahí se va a generar el problema más grande en lugar de yo llegar de manera tranquila porque es que ya he tenido varios problemas con ellos y he querido resolverlos pero pues son personas que no parece que no entienden o a lo mejor yo no he sabido cómo abordarlos ¿no? pero como les digo pues yo tengo 10 años aguantándome eso vaya el día que a lo mejor yo venga mal de la calle que venía con el tráfico a todo lo que da que en lugar de hacer 15 minutos a mi casa hice una hora por el tráfico y se me ponchó una llanta y vengo acumulando y veo el carro de mi vecino en mi baqueta va a llegar el día en que voy a explotar y le voy a decir quién sabe qué cosa y pudiendo haberlo arreglado de manera tranquila y de manera pacífica antes ¿sí? es como si ahorita me dijeran épale ¿por qué le dijiste tantas cosas a tu vecina a tu vecino? pero no sabemos todo lo que venimos cargando es uno de problemas personales y estarlos aguantando 10 años que me hagan eso un poco pesado bueno algunas participaciones muchachos más para cerrar porque ya va a ser la una y en la una yo tengo otra videoconferencia si no hay más participaciones les agradezco mucho que se hayan conectado como les digo muchachos les voy a hacer llegar este material con más tiempo para que igual tengamos una ronda de opiniones como la que tuvimos el día de hoy principalmente les digo a los muchachos que pues consideren que van bajo el promedio los que consideren que pues quieren sacar su calificación alta pues aquí van a tener la oportunidad ¿no? y bueno pues me queda nada más que agradecerles y despedirme que tengan muy buena tarde y gracias por haberse conectado adiós que tenga buen día igualmente que tengan buenas tardes igualmente profesor buena tarde profesor gracias buena tarde que esté bien igualmente sale profe nos vemos que se alivie profe échale el carro encima entonces usted también algo voy a hacer algo voy a hacer si pues si no hace caso pues usted hágalo a ver y ya si él reniega usted ya le dice pues tú lo haces porque yo no pero estamos tratando de evitar eso pero pues ellos no entienden no no pues ni modo si me entienden adiós profe linda tarde que tengan una tarde igualmente que sea que sea que sea Gracias. 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 Gracias.